Música Una cálida bienvenida a todos los presentes de parte de mis colegas y del personal de la Comisión Interamericana. Esta es el 152 periodo extraordinario de sesiones que se está realizando en México. También quisiera darle bienvenida a los representantes del Estado, al Procurador General, así como a los representantes de la sociedad civil. Tenemos muchas organizaciones representadas aquí quienes nos van a proporcionar información sobre toda una gama de temas. Esto va a incluir la situación de las mujeres, las violaciones de derechos humanos en Bajo Aguán, el problema de migrantes no acompañados y cuestiones relacionadas a la libertad de expresión, entre otras. También quisiera presentar a mis colegas quienes están conmigo el día de hoy. El primer vicepresidente está conmigo, la comisionada Ros María Antoine, el segundo vicepresidente, el comisionado Felipe González. También estamos acompañados por el comisionado y expresidente, José de Jesús Orozco, el comisionado Jim Cavallaro, las comisionadas Rosa María Ortiz y Pablo Banuqui. El secretario ejecutivo también está en la mesa, Emilio Álvarez y Casa, así como el secretario ejecutivo adjunto, Elizabeth Abid Merced, y la relatora especial para libertad de expresión, Catalina Botero. Todos estos temas se refieren al derecho humano en Honduras. Tenemos dos audiencias adicionales mañana que les invitamos a asistir a ella y les damos la bienvenida a los que nos están escuchando por el webcast cortesía de la UNAM. Estamos en el histórico edificio de la UNAM, en el Palacio de Minería. Quisiera cederle la palabra primero a la sociedad civil y a los muchos representantes que se encuentran aquí para que hagan sus presentaciones y también quisiéramos pedirles que se presenten. Bienvenidos. Buenos días, ilustres comisionados y comisionadas, distinguidos representantes del Estado de Honduras, colegas defensores y defensoras de derechos humanos y público presente. Yo voy a hacer una contextualización general antes de darle la palabra a las diversas representaciones que van a referirse a temas específicos. Para efectos del cómputo del tiempo, mi minuto debería ser rebajado de la participación de niñez migrante. Entonces, me permito hacer esa aclaración. Para entender las diversas situaciones que se van a plantear en esta audiencia, es importante conocer algunas cifras relevantes que caracterizan el contexto hondureño. Honduras tiene una población de más de 8 millones de habitantes, de estos, el 66.2% viven en condiciones de pobreza y el 45.3% en situación de pobreza extrema. Esto significa que este porcentaje no tiene la capacidad para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda digna, educación, salud, entre otros derechos fundamentales. De 194 países, Honduras ocupa la posición 120 en países con mayor desigualdad en la distribución del ingreso y la posición 24 en América Latina. Respecto del índice de desarrollo humano, se ha retrocedido pasando de un 0.660 en el 2001 a un 0.632 en el 2012. En términos de violencia, Honduras supera las 79 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es decir, que cada día mueren 19 personas en forma violenta y la impunidad, según lo han reconocido las propias autoridades, supera el 80%. A lo anterior, se suma la existencia de una frágil institucionalidad democrática y una fragmentación de las instituciones del Estado que trabajan los temas de derechos humanos. En Honduras, como vamos a observar a continuación, no existe solamente una crisis humanitaria, existe una crisis de derechos humanos y una crisis de la democracia misma. Seguidamente, las colegas representantes de las organizaciones de mujeres se referirán a la situación específica de mujeres. Posteriormente, las organizaciones que trabajan el tema de niñez brindarán información específica sobre la crisis que atravesa esta población y luego los restantes grupos acá en la mesa. Gracias. Buenos días. Para abordar la situación de derechos humanos de las mujeres en Honduras, comparecemos la Red Nacional de Defensoras Asociadas por lo Justo, Centro de Derechos de la Mujer, Centro de Estudios de la Mujer, el Foro de Mujeres por la Vida, Convergencia de los Derechos Humanos y CLADEN. Las hondureñas vivimos con el terror de ser asesinadas en un país que mantiene índices de violencia similares a una guerra. En Honduras, una mujer es asesinada cada 13 horas. A pesar de que en el 2013, según fuentes oficiales, se redujo el número de homicidios de hombres, aumentó el de mujeres asesinadas, pues la tasa pasó del 2.7 en el 2005 al 14.6 en el 2013. Pese a que en el 2013 se aprobó la figura de feminicidios en el Código Penal, a la fecha sólo se han presentado cinco requerimientos fiscales por este delito y de esto sólo uno ha sido sentenciado como tal. A la par, en los últimos seis años, la desaparición de mujeres se ha incrementado sensiblemente en un 281%. Los índices de impunidad estimadas son del 95% en casos de violencia sexual y femicidios. Al prevalecer la impunidad, se refuerza la idea de que se puede matar a una mujer sin que este crimen sea castigado, con el agravante de que las autoridades aducen públicamente como causales de estos crímenes que las mujeres víctimas estaban involucradas en actividades ilícitas. A pesar de las reiteradas recomendaciones emitidas a nivel nacional e internacional, inclusive por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno ha privilegiado políticas de seguridad basadas en el fortalecimiento del aparato militar, el incremento de su presupuesto y el control por parte del Ejército en casi todas las tareas policiales, lo que impacta directamente en la vida y el cuerpo de las mujeres. El Estado hondureño nos niega el derecho a decidir sobre nuestra sexualidad y sobre nuestra reproducción. La anticoncepción de emergencia era parte de los anticonceptivos a los que nosotras teníamos acceso desde 1999, pero fue prohibida en el año 2009 a través de un acuerdo ministerial en el marco del golpe de Estado por el entonces Ministro de Salud de facto. La prohibición se basó en dos falacias. La primera es afirmar que el principal efecto de la anticoncepción de emergencia es impedir que un óvulo fecundado se implante en el útero de la mujer. Y la segunda es afirmar que al evitar la implantación, entonces la anticoncepción de emergencia es abortiva. Usar estas dos falacias es muy grave, sobre todo si viene de parte de las autoridades. La pastilla anticonceptiva de emergencia nunca ha sido considerada como un método abortivo. La evidencia científica es contundente al comprobar que sólo actúa antes de la fecundación, con lo cual no hay ningún conflicto de derechos. Contrario a lo que dijeron en el Congreso Nacional y en la Secretaría de Salud en 2009 y lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en el 2012, estas instituciones han violado el derecho a la libertad personal, a la intimidad y la privacidad, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y el derecho a la vida, pues ante embarazos forzados algunas mujeres se someten a abortos inseguros y en consecuencia ocurren muertes maternas porque en Honduras todas las formas de aborto están penalizadas. Actualmente existe un proyecto de ley para legalizar el uso de la anticoncepción de emergencia y nuevamente nos enfrentamos con la manipulación y el uso malicioso de la información por parte de las autoridades de los distintos poderes del Estado que retrasan la discusión escudándose en sus propios prejuicios. Nos interesa que sepan ustedes que a pesar de todas las recomendaciones que ustedes y otros organismos de derechos humanos han hecho, el Estado hondureño sigue incumpliendo y no manifiesta interés en hacer lo contrario. A partir del golpe de Estado se han recrudecido las agresiones contra defensoras y defensoras en el país. Según nuestros registros en el 2012 Honduras ocupó el segundo lugar de las agresiones a defensoras de derechos humanos en relación a México y Centroamérica. Desde el Congreso Nacional a iniciativa del Ejecutivo y con la venia del Poder Judicial se han aprobado en los últimos años concesiones de territorio y bienes naturales sin consulta previa con las comunidades entre ellos los pueblos indígenas y el pueblo de Arizona. No es de extrañarse que las defensoras de las luchas territoriales los bienes comunes y la lucha en contra de concesiones sean quienes reportan el nivel más alto de agresiones. Es indignante que el 62% de estas agresiones sean perpetradas por agentes estatales lo que convierte al Estado hondureño en el principal agresor seguido de las empresas. Esta represión incluye a defensoras protegidas con medidas cautelares como Berta Cáceres Magdalena Morales y Albertina Manueles quienes han enfrentado cargos por sedición y por atentar contra la seguridad del Estado. Estas mujeres garífonas indígenas y campesinas no han hecho más que caminar junto a sus comunidades en busca de justicia cuidando y defendiendo lo que históricamente les pertenece siendo esta la única garantía de sobrevivencia frente a este modelo económico que privilegia la producción para la exportación en manos de grandes transnacionales en detrimento de bienestar de la población y de la producción para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. Urge contar con garantías jurídicas y medidas de protección para personas defensoras pero sabemos que la violencia genera más violencia por lo que estas medidas no pueden tener un enfoque militarista policiaco y represivo. Actualmente se está discutiendo una propuesta de ley de protección para personas defensoras de derechos humanos desde este enfoque militarista y policiaco que no ha sido plenamente consensuado con todas las organizaciones que trabajamos en la defensoría y que carece completamente de una atención diferenciada con relación por género y habiendo tantas defensoras agredidas. Buenos días señoras y señores comisionados por todo lo anterior solicitamos muy respetuosamente atender las siguientes recomendaciones para contribuir así al respeto de los derechos humanos de las mujeres hondureñas. Primero el Estado hondureño tiene la obligación de generar cambios estructurales profundos en el sistema de justicia. Cambiar el actual enfoque de la política de seguridad por un enfoque que privilegie los derechos y adoptar las medidas necesarias para garantizar que los casos de violencias contra las mujeres sean investigados con la debida diligencia. Que las personas responsables de esos crímenes que enfrentan las mujeres sean castigadas y que las víctimas reciban reparaciones de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Comisión en el capítulo 4 de su informe del 2013. En particular la investigación de la muerte violenta de mujeres debe contar con los recursos humanos adecuados para identificar las especificidades de los crímenes cometidos contra ellas. la unidad de investigación de los femicidios debe regresar a la Fiscalía de la Mujer para contribuir así a reducir la impunidad. Segundo, el Estado hondureño debe proceder sin demora a la anulación de la prohibición de la anticoncepción de emergencia y a la aprobación del proyecto de ley que está en el Congreso Nacional y que legaliza su uso. Proyecto de ley que fue presentado por un diputado del partido en gobierno. Tercero, con relación a la protección de las personas defensoras de derechos humanos advertimos que en el marco del proyecto de ley de protección para defensoras de derechos humanos periodistas comunicadores sociales y operadoras de justicia el pasado 8 de agosto organizaciones hondureñas de derechos humanos asesoradas por SEGIL y Protección Internacional y en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Honduras presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional importantes observaciones que reparan vacíos estructurales en el mencionado proyecto de ley por lo que demandamos que dicha propuesta sea respetada y aprobada en su esencia manteniendo su espíritu de protección de la labor y la vida de las y los defensores de derechos humanos así mismo señalamos que esta ley no tendrá ningún efecto sin los mecanismos efectivos para su aplicación muchísimas gracias a nosotras las organizaciones CIPRODE ERICA CJ Servicios Jesuita para Migrantes y COIPRODEN nos toca hablar sobre el tema de niñez migrante pero antes queremos manifestar nuestro apoyo a la petición de las compañeras en lo que se refiere a la ley de defensores y defensoras de derechos humanos y que sean tomadas en cuenta las sugerencias de la sociedad civil los niños y niñas en Honduras representan el 48% de la población hondureña por tanto son la base de cualquier transformación en el país lamentablemente una gran mayoría de la niñez hondureña crece en pobreza se les niega sus derechos básicos se les excluye de oportunidades para desarrollar su pleno potencial y viven en comunidades afectadas de manera creciente por la violencia e inseguridad esos factores de pobreza y violencia social son los detonadores principales de la expulsión de niñez migrante no acompañada hacia los Estados Unidos es públicamente conocido que entre noviembre de 2013 a junio del presente año 52 mil niños y niñas han sido detenidos en la frontera sudeste de Estados Unidos casi el doble de los detenidos en el año anterior de este universo de niños y niñas al menos 13 mil 282 proceden de Honduras asimismo cabe resaltar que desde enero a junio de 2004 han llegado a Honduras 4 mil 557 menores de edad la mayoría procedentes de México hace unas pocas semanas en una conferencia internacional que se llevó a cabo en Honduras sobre niñas migrantes se le preguntó a una niña que le pediría al presidente Juan Orlando Hernández para no tener que dejar el país su respuesta fue la siguiente en este orden seguridad educación de calidad y empleo mencionamos esta entrevista porque resume las causas que motivan a los niños y niñas a migrar en primer lugar la pobreza y la falta de oportunidades sumada a una incapacidad institucional por dar respuestas efectivas y oportunas en el ámbito social económico y de seguridad por ejemplo la inversión pública en niñez y adolescencia es de 0.8 centavos de dólar per cápita por otra parte alarman los altos índices de violencia que imperan en los entornos familiares y comunitarios y que obedecen a la presencia del narcotráfico crimen organizado así como el reclutamiento forzoso de jóvenes por parte de las maras así por ejemplo Casa Alianza Honduras ha documentado 9.475 muertes violentas ejecuciones sumarias o extrajudiciales de jóvenes menores de 23 años entre febrero de 1998 y mayo de 2014 solo en los primeros cinco meses de este año 440 jóvenes han sido asesinados es decir tres jóvenes diariamente además en un mapeo que realizaron las autoridades y que fue presentado en una conferencia sobre el tema se logró evidenciar que existe una coincidencia entre los departamentos con mayores índices de expulsión de migrantes y aquellos que son identificados como zona de tránsito del narcotráfico adicionalmente la reunificación familiar es otra de las causas que motivan la migración de niños y niñas claro está esta población se pone en manos de los coyotes quienes les ofrecen inclusive tres intentos de ingresar a Estados Unidos exponiéndose a violaciones como abuso sexual maltrato servidumbre y trata de personas entre otras estas causas no sólo han facilitado la migración hacia el exterior también es importante mencionar que en Honduras está ocurriendo un fenómeno de desplazamiento interno que constituye una nueva modalidad de violación de derechos humanos a partir de entrevistas con organizaciones estas afirman que atienden a una importante cantidad de personas desplazadas y que la cifra es cada vez más creciente sin embargo no existen datos estadísticos ni oficiales al respecto lo que hace indispensable que el Estado preste atención al fenómeno y también tome acciones al respecto la respuesta que se ha brindado que ha brindado al Estado hasta el momento no ha sido integral en general podemos afirmar que es una respuesta que se aleja del enfoque de derechos humanos se fundamenta en acciones asistencialistas está focalizada en medidas a corto plazo de atención a la crisis humanitaria principalmente desde una perspectiva de seguridad y militarización las cuales no resuelven los problemas estructurales por ejemplo el Estado de Honduras declaró como emergencia nacional la crisis de la niñez migrante activó algunas comisiones de trabajo capacitó su personal con el apoyo de plan internacional amplió sus representantes consulares en México y Estados Unidos ha creado un grupo de trabajo interinstitucional liderado por la primera dama de la república denominado fuerza de tarea el cual está integrado por diversas instituciones estatales también organizó la conferencia internacional sobre migración niñez y familia para buscar respuestas regionales a la problemática este grupo de tarea una vez conformado visitó los centros de detención en Estados Unidos en la actualidad se limita a recibir unidades familiares deportadas les ubica en un albergue temporal mientras los traslada a sus comunidades de origen y los inscribe en programas de protección social el estado de Honduras ha pedido apoyo económico al gobierno de Estados Unidos sin embargo este nuestro conocimiento que la ayuda que recibirán será utilizada para realizar mayores acciones de control y militarización fronteriza lo cual solo incrementa la vulnerabilidad de los niños y niñas y entre otras cosas su necesidad de emigrar de lo anterior se desprende que Honduras no ofrece soluciones concretas ante las distintas formas de violencia social institucional de género doméstica ni a la persecución discriminación y exclusión social a la que están expuestos los niños y niñas que los presiona a abandonar sus comunidades el enfoque de seguridad que se le está brindando a la agenda migratoria se le aleja impostergable la impostergable necesidad de presentar programas de desarrollo humano de corto y largo plazo a fin de generar condiciones y oportunidades para una vida digna y exenta de toda forma de violencia las soluciones no se pueden centrar únicamente en la necesidad de desestimular la migración ya que estas medidas no tienen ningún efecto si precisamente no se atienden sus causas ilustres comisionados y comisionadas los países de origen y de tránsito y destino han expresado públicamente que la problemática de la niñez migrante se trata de una crisis humanitaria compartimos esta valoración pero reiteramos como ya se dijo aquí que tratándose de Honduras la crisis es también de derechos humanos y de la democracia misma por la incapacidad de dar respuestas oportunas y a largo plazo a la niñez hondureña por esta razón la respuesta estatal debe prever medidas de protección inmediata pero también de largo plazo para todos estos niños y niñas ello necesariamente incluye una perspectiva de derechos humanos y desarrollo que atiende la multiplicidad de factores que conduce a esta situación ilustres comisionados y comisionadas y el representante del estado de Honduras considerando la situación expuesta respetuosamente solicitamos al estado de Honduras que tome todas las acciones que corresponda para garantizar una vida libre de violencia a toda su población y en específico a los niños y niñas en otras palabras el derecho a vivir sin miedo que aborde la problemática de la migración considerando que es una obligación respetar y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y en el caso de los niños y niñas respetando el principio del interés superior del niño asimismo el estado debe garantizar el acceso a la protección internacional la no discriminación el debido proceso y la reunificación familiar evitando realizar acciones enfocadas en la militarización que la dirección nacional de niñez y familia recién creada como órgano rector de la niñez establezca como prioridad en su plan de trabajo el diseño e implementación de un sistema de protección integral de la niñez conforme a los tratados internacionales suscritos por honduras y que cuente con el presupuesto necesario para su implementación a la ilustre comisión interamericana solicitamos que en su próxima visita a honduras solicite información al estado sobre las políticas planes y acciones que se encuentre implementando para abordar la problemática expuesta que a través de su función de promoción de derechos humanos difunda ampliamente las recomendaciones para abordar la problemática de la niñez migrante que establezca un mecanismo permanente a través de la relatoría de migración para dar seguimiento a las recomendaciones que brinde de manera que los estados deban informar periódicamente sobre el cumplimiento de las mismas que inste a los estados expulsores de tránsito y también a los de recepción a trabajar regionalmente en las causas que generan la migración con la cooperación de la comunidad internacional y de la sociedad civil organizada y finalmente que inste a los estados a diseñar sistemas de información que permitan contar con datos confiables respecto de la magnitud de la problemática y sus causas para así tomar decisiones basadas en la realidad en hechos y no en especulaciones muchas gracias muy buenos días mi nombre es César Lainez vengo de representación de la asociación LGTBI de Honduras teníamos una delegación de tres compañeros las demás también mis otras dos compañeras no pudieron asistir ya que la embajada de México le denigó la visa por motivos de que la carta de invitación que la comisión había emitido no era legal y también nos opusieron obstáculos a que nos requerían una constancia de estudios superiores lo cual una de nuestras compañeras suavizan estudios de secundaria vengo a hablarles acerca del marco de la comunidad LGTBI las organizaciones de LGTBI hondureñas han venido luchando desde hace décadas por la reivindicación de los derechos humanos para el año 2009 el movimiento social organizado de LGTBI se vio con mucho más presencia durante el golpe de estado el 28 de junio en contra del presidente Manuel Zelaya Rosales es cuando todas las organizaciones de la libertad sexual nos sumamos al reclamo popular por estar en contra de la ruptura del orden constitucional de ahí comienza un nuevo hito para las personas LGTBI en Honduras es indagante que desde el golpe de estado militar la situación del país sufre un grave deterioro económico político cultural y social particularmente la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones jamás habíamos enfrentado un escenario tan perverso y malévolo y despedado como el que ahora nos encontramos tenemos claro que llegando al año 2014 se ha instalado una nueva dictadura la cual se origina con el supuesto regreso al sistema democrático partiendo con la instalación del gobierno Porfirio Lobo Sosa y que se consolidó en el presente año con las fraudulentas elecciones que por supuesto dieron como falso ganador a Juan Orlando Hernández después del golpe de estado el estado hondureño está dominado por el crimen organizado sicarios traficantes de personas con fines de explotación sexual internas y externas los crímenes de odios hacia la comunidad de la gente van a aumentar de forma alarmante la más cruel imprudencia jamás vista en la historia la falta de incidencia judicial genocidios en las cárceles los feminicidios imparables la migración obligatoria de la juventud en condiciones inhumanas y la persecución a los gremios profesionales la criminalización de la protesta social y la censura de la prensa la violencia que existía antes del golpe de estado era significativa para la comunidad de la gente como es de su conocimiento la situación se recursió recordando que el mismo día del golpe de estado se instaló un estado de existio impuesto por régimen de facto desde ese momento teniendo como resultado el asesinato de dos compañeras trans ese mismo día y que hasta la fecha esos casos siguen en la punida y asimismo un incremento a las violaciones de derechos humanos de las personas LGTBI y respetando el derecho fundamental de la vida y el principio de la dignidad humana siendo eso una cadena imparable que nos demuestra por ejemplo según el informe de la relatora especial sobre la mujer en el año 2001 en esa expresó la preocupación por lo más de 200 casos de personas de Honduras el informe de crímen de odio realizado por la asociación Arcovidio Honduras y CIPRODE diagnóstico de crímen de odio de 2005-2009 reporta que en ese periodo existen más de 170 crímenes de odio documentados a un dato más relevante es que para el último semestre del año 2009 las muertes se elevaron a más de 25 asesinatos hacia personas LGTBI durante el gobierno de facto de Roberto Michiletti desde el año 2009 a la fecha se registra en la unidad de delitos contra la vida o de alto impacto en el ministerio público alrededor de 157 homicidios y asesinatos en contra de la comunidad LGTBI datos vinculados hace tres semanas por CONADE nos indica que de esos asesinatos solo el 4% están judicializados por lo cual nos quiere decir que el 96% queda en la impunidad de enero a mayo de 2014 de acuerdo al monitoreo que tenemos como asociación tenemos registrados siete asesinatos de los cuales estos asesinatos no están registrados en la base de datos del ministerio público lo cual muestra clara la falta de inteligencia y el grado alto de homofobia que existe en el país y el por qué los alarmantes índices de violencia hacia la comunidad LGTBI hondureña el pasado 25 de julio de 2014 una compañera transexual de como ya sufrido agresiones brutales en donde sacatura sus hechores pero la sanción solo fue detención preventiva ignorando el grave hecho y dando paso a la impunidad dos días el pasado 26 de julio una persona transexual fue víctima de ataques por un ciudadano y agentes militares quienes evadieron la responsabilidad de evitar una clara agresión sumando el ataque mediático que ofrecieron algunos medios de comunicación en contra de la persona transexual de la comunidad LGTBI en general el estado de honduras si bien es cierto colaboró en el proceso de denuncia y tomaciones administrativas en contra de los miembros militares todavía no vemos el reparo a la víctima y la aplicación del artículo 321 del código penal garantizando así que los hechores no vuelvan a repetirse hemos visto con preocupación que los pocos casos judicializados se están perdiendo y se están quedando en la impunidad por la falta de evidencia o poca investigación en los mismos el débil accionar el débil accionar del ministerio público es evidente por mención el caso de Erich Martínez Ávila y el caso en contra del pastor Evelio Reyes desde nuestra experiencia como defensores y defensoras de derechos humanos de la comunidad de la ITV vemos este escenario con mucha crueldad y nos pone a todos en condiciones de ser más vulnerabilidad ya que el fundamentalismo ha cobrado gran fuerza el estigma y la discriminación siguen creciendo como un fenómeno social que es fomentado a través de los medios de comunicación la iglesia la sociedad y el Estado ¿qué pedimos al Estado hondureño como comunidad de la ITV? que dé cuentas a razón de investigar y castigar a los verdaderos responsables de las muertas violentas hacia la comunidad LGTBI que apruebe la política pública de protección a las personas LGTBI y también una ley ante discriminación y la ley de identidad de género que cumpla con las medidas cautelares ortográficas a los miembros de las organizaciones LGTBI que aplique la reducida de la ley cuando los medios de comunicación arremeten en contra de la comunidad LGTBI eso debe hacerlo por oficio es imperante que se comience un proceso de centralización información capacitación a funcionarios públicos y población general enmarcando el respeto a los derechos humanos de las personas en la ITV que se cree la dirección de la diversidad sexual es de carácter urgente con un plan operativo con sexuado con las organizaciones y los recursos económicos suficientes para construir el respeto humanizado por último que se reconozcan las diversas expresiones de identidad de género en la legislación nacional para el pleno gozo de los derechos humanos y que se cumpla con el circulado en la política y plan de acción nacional en derechos humanos muchas gracias Juan Esquivel de la Fundación San Alonso Rodríguez como organización acompañante del Observatorio Permanente de Derechos Humanos de la UAM queremos en esta audiencia poder dar a conocer la situación de los derechos humanos en la UAM en relación a la lucha agraria que están emprendiendo las familias campesinas en esta región del país el Observatorio Permanente de Derechos Humanos de la UAM y la Fundación San Alonso Rodríguez quieren dar a conocer la situación de violaciones a los derechos humanos cometidas en el concepto del conflicto agrario en el Bajo Aguán y para ello ha hecho énfasis en las víctimas de poder en el contexto de militarización que se vive en la zona de la UAM en todo nuestro país pero específicamente la UAM se ha caracterizado por la lucha agraria donde se han cometido muchos abusos de poder de parte de militares y guardias de seguridad privada que cuentan con los recursos y el poder económico para la realización también queremos mencionar la criminalización campesina e impunidad a las violaciones de los derechos humanos en esta región del país en los informes anuales 2010-2013 la CID ha llamado al Estado de Honduras en cuanto a sus deberes estatales en materia de derechos humanos deber de adecuar sus instrucciones en materia de seguridad a los estándares internacionales que rigen esta materia habiendo y haciéndole dar a conocer al Estado de Honduras tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como otros organismos internacionales de derechos humanos sobre los riesgos de las violaciones a derechos humanos que conllevaba la no separación clara y precisa de lo que era la seguridad interior como función de la policía civil y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas ya que trata de dos instancias estatales que tienen competencias diferentes una relacionada a la protección y defensa del ciudadano y ciudadana y sus bienes y la segunda en defensa de la soberanía y derrota del enemigo no obstante a estas recomendaciones el Estado de Honduras ha hecho caso omiso manteniendo una militarización desde el 2011 con una fuerza de tarea conjunta satruz en esta región del Bajo Aguán inclusive en el informe gubernamental de avance plan de gobierno 2010-2014 de marzo 2013 que se refiere a la militarización en la guan señalando que con el objetivo de garantizar la paz tranquilidad del ciudadano y ciudadana se aumentaron las operaciones policiales y militares en esta zona de mayor incidencia delictiva entre estas sobresalen la operación satruz para controlar el conflicto en el Bajo Aguán Ante esta situación el Observatorio Permanente de Derechos Humanos y la Fundación San Alonso Rodríguez hace el llamado al Estado a abordar el conflicto agrario como tal no como una militarización es la alternativa y la solución ya es de su conocimiento esto ha incrementado lo que son las violaciones a los derechos humanos los desalojos violentos se siguen perpetuando la falta de respeto a los derechos humanos por parte de militares y policías que participan en los desalojos violentos que se están dando en esta región del país continúan dándose el tema de la criminalización sigue siendo un tema bastante fuerte donde los discursos y las declaraciones dadas por autoridades públicas y por representantes del gobierno y del estado continúan haciendo fomentando esta criminalización y a la vez los actos de violencia que se están perpetuando en esta región del país por lo que el observatorio le preocupa y lamenta el silencio y la falta de respuesta que el estado está dando ante esta situación y sobre todo el uso desproporcional de la fuerza y la desventaja que se encuentra en la población campesina en esta región del país donde citamos por ejemplo el último desalojo de Panamá donde hubieron siete heridos dos con armas de fuego tenemos un menor de edad que fue capturado fue detenido está enfrentando un juicio y están siendo víctimas de torturas y de abuso de poder como citábamos anteriormente ante esta situación el observatorio permanente de derechos humanos y la fundación San Alonso Rodríguez hacen una serie de peticiones y solicitamos a la comisión interamericana de derechos humanos para que adopten medidas apropiadas para que el estado de Honduras en coordinación interinstitucional de los entes internos de derechos humanos CONADE la Fiscalía Especial de Derechos Humanos la Viceministra de Seguridad con participación de organismos de derechos humanos adopten medidas y mecanismos que permitan adecuar la política y normativa de seguridad ciudadana imperante a los estándares del informe sobre seguridad ciudadana de derechos humanos aprobada por la Comisión Interamericana en diciembre del 2009 concernientes las obligaciones del Estado desde la perspectiva de la seguridad ciudadana la atención de las víctimas de delitos y abuso de poder la regularización de las empresas de seguridad privada la profesionalización y modernización de las fuerzas policiales y la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana la no intervención que incorpore la recién unidad creada de muertes violentas en el Aguán que reconocemos el esfuerzo del Estado y las organizaciones que apoyan esta organización sin embargo consideramos que carece del enfoque de derechos en la investigación por lo que solicitamos e incorpora el enfoque de derechos humanos en la investigación de los delitos contra la vida y conexos en perjuicio de una mayoría de víctimas que se registra en el conflicto agrario campesinos en condiciones de desigualdad de armas dentro de este conflicto que se implementen prácticas de atención a víctimas en investigación enmarcadas en las pautas de la Convención Interamericana de Deseparición Forzada ya que no se está atendiendo el tema como se están atendiendo las víctimas como delitos comunes cuando hay violaciones a los derechos humanos muchas gracias le pido a los representantes del Estado a quienes les doy la bienvenida que por favor respondan a los peticionarios muchas gracias presidenta de la Comisión honorables comisionados me acompaña en esta ocasión en la delegación del Estado de Honduras la abogada Rixa Carolina Ardón consejera de la Embajada de Honduras aquí en México un saludo a las organizaciones de derechos humanos peticionarias y agradecerles por poner en la mesa de discusión los temas que han expuesto ante esta honorable comisión el Estado de Honduras por mi medio responde a cada uno de los temas que ustedes han expuesto este día silbago de la siguiente manera situación de violencia contra las mujeres en Honduras para atender la violencia extrema contra las mujeres en el año 2004 el colectivo contra la violencia de mujeres solicitó al Congreso Nacional se nombrara una comisión del más alto nivel para iniciar las investigaciones sobre la muerte de mujeres en Honduras prueba de ello es la conformación de la comisión técnica de seguimiento a los homicidios integrada por el Instituto de la Mujer la Comisión Interamericana de Mujeres la Comisión de Mujer del Congreso Nacional y el Colectivo de Mujeres contra la Violencia integrándose posteriormente el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Investigación Criminal en el año 2008 como resultado del diálogo derivado de la Comisión Técnica de Seguimiento a los Homicidios el Ministerio Público creó las unidades de investigación de delitos contra la vida de la mujer adscrita a la Fiscalía de la Mujer así como a las unidades de muerte violenta de mujeres en las ciudades de Teucigalpa Comayagua y Choluteca dotadas de agentes especializados en investigación de homicidio en el 2013 mediante la reforma del Código Penal de Honduras entró en vigencia el tipo penal de femicidio como parte de la política estatal para prevenir investigar enjuiciar y castigar los actos de violencia contra mujeres y niñas el femicidio penaliza muertes de mujeres ejecutadas por hombres por razones de género con odio y desprecio por su condición de mujer la pena que se establece en el Código Penal es de 30 a 40 años de reclusión más accesorias de inhabilitación absoluta de interdicción civil en ese sentido la policía estatal se dirige a hacer una investigación más exhaustiva de ese flagelo para una persecución efectiva en el resultado de muertes contra mujeres como parte de las actuaciones que ha realizado el Estado de Honduras para investigar y sancionar los asesinatos de mujeres por razones de género se creó la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida contra la finalidad de concertar de concentrar todas las investigaciones relativas a homicidios en sus diversas modalidades incluyendo la unidad de investigación de femicidios que funciona en cinco diferentes regiones del país trayendo inmersa la posibilidad de relacionar causas con patrones de ejecución similares facilitando el flujo de información entre las unidades impulsando la investigación criminal de los mismos cabe resaltar que se está elaborando un proyecto de fortalecimiento de estas unidades especializadas en femicidios incluyendo la apertura de las mismas en las ciudades de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán en la zona noroccidental del país en aras de tener una cobertura regionalizada para combatir este flagelo en toda la extensión territorial esta unidad desde la fecha de su creación ha presentado 551 acusaciones entre los diferentes tipos penales de delitos contra la vida y se han obtenido 203 sentencias condenatorias desde la implementación del tipo penal de femicidio se han presentado cinco acusaciones por el delito de femicidio y dos por femicidio en su grado de ejecución de tentativa se gestionó a través del organismo Convive Pleca Usaid la publicación del manual de investigaciones y muertes violentas de mujeres como resultado de un estudio criminológico se determinaron las causas y escenarios de los que han proliferado la muerte violenta de mujeres en Honduras que actualmente se encuentra en etapa de socialización en cuanto en cuanto a la situación de las violaciones de derechos humanos en la región del Bajo Aguán en febrero del 2012 se firma el acuerdo en donde se establecen las condiciones financieras para el pago de las tierras en el Valle de la Aguán entre el Presidente de la República Porfirio Lobo Sosa el Movimiento Unificado de la Aguán MUCA y el Movimiento Auténtico Campesino de la Aguán Marca a través del financiamiento otorgado por el Banco Hondureño por la Producción y la Vivienda Banprovi a un plazo de 15 años y un interés del 6% anual El Gobierno de Honduras a través de su Presidente actual Juan Orlando Hernández con el propósito de encontrar una solución definitiva para la problemática del Bajo Aguán ha conformado el Comité Técnico Interinstitucional de Prevención y Resolución Alterna de Conflictos en el Bajo Aguán desde un Enfoque de Derechos Humanos que realizó una visita in situ del 23 al 28 de junio del 2014 conformada por instituciones del Estado entre ellos la Secretaría de Derechos Humanos el Instituto Nacional Agrario Secretaría de Seguridad Secretaría de Educación y la Procuraduría General de la República el propósito fue realizar un diagnóstico de la problemática para dar cumplimiento al mandato presidencial de encontrar soluciones a la conflictividad social dicho comité sostuvo reuniones con las organizaciones campesinas comunidades garífunas alcaldes municipales cámaras de comercio iglesias operador de justicia y diputados del departamento el resultado de este trabajo servirá como instrumento para el Presidente de la República para tomar las decisiones encaminadas a la solución del problema brindar la seguridad jurídica para las empresas campesinas y a los empresarios del agro y en las recomendaciones aliviar la demanda de tierras que han originado las denuncias de violación a los derechos humanos el mismo ya está en etapa de borrador y se presentará antes de fin de año la Secretaría de Seguridad realiza de manera periódica capacitaciones policiales en lo que respecta a sensibilizar a los miembros de la policía en sus diferentes dependencias y escalas se han realizado capacitaciones con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica y la Cruz Roja Internacional oficialmente se reportan 70 procesos por diferentes tipos penales incubados en relación al Bajo Aguán uno del tipo penal de asesinato 63 de homicidio 44 corresponden a casos en que las víctimas son capesinos o agricultores 19 empleados de guardias de seguridad de las empresas agroindustriales dos casos de personas cuya actividad no pudo ser determinada tres casos de privación injusta libertad en perjuicio de empresarios 16 casos del delito de usurpación promovidos por las empresas agroindustriales un caso de violación especial y dos casos de portación ilegal de armas conforme a lo anterior se ha logrado determinar la importancia de la participación de los familiares de las víctimas quienes en todo momento deben colaborar en los procesos de investigación implementados por la gente del ministerio público y el personal de la dirección de medicina forense pues según informes de las fiscalías en regiones de Trujillo y Tocoba en los 21 casos de homicidios los familiares no han contribuido con los procesos de investigación sugiriendo en ocasiones a la autoridad competente que no se les haga la práctica de autopsia levantamiento de cadáveres lo que imposibilita que se evacúen los protocolos mínimos correspondientes al levantamiento de una escena del crimen lo que dificulta una investigación objetiva en los eventos que originaron las muertes y la determinación de sus responsables para efectos de solucionar el problema anterior y para dar eficaz cumplimiento a las atribuciones constitucionales el ministerio público en fecha 27 de febrero durante el 2014 la Fiscalía General la Fiscalía General del Estado creó la unidad especializada para la investigación y enjuiciamiento en casos de muertes violentas en la zona del Bajo Aguán identificada como la unidad de muertes violentas del Bajo Aguán la cual tiene como objeto y competencia investigar y ejercer la acción penal pública en todos aquellos casos de muertes violentas y delitos conexos que se hayan producido en esa zona del país funciona adscrita a la Dirección General de la Fiscalía y está bajo la coordinación del fiscal titular esta unidad está integrada por un coordinador cuatro fiscales y seis investigadores dotadas de una sede completamente equipada trabaja en forma conjunta con las autoridades competentes de la zona a fin de desarrollar una eficiente técnica científica labor que permita dar respuestas a las exigencias de seguridad de la zona y con ello garantizar la atención de forma inmediata a los hechos de muertes violentas en esa región del país reduciendo los índices de impunidad en los delitos contra la vida y conexos al investigar y determinar efectivamente las causas reales del conflicto existente en ese sentido a partir del mes de julio se realizarán 50 exhumaciones en el Bajo Aguán en el departamento de Colón como parte de las investigaciones de muerte en la zona en cuanto al tema de situación de las personas de las comunidades LGTBI con el propósito de garantizar el proceso de implementación de las acciones de la política pública y plan nacional de derechos humanos el 16 de abril del 2013 se firmó el convenio instrainstitucional para el cumplimiento de los mismos con entidades participantes en el consejo de ministros en cumplimiento del convenio antes referido se instaló el comité instrainstitucional para la implementación de acciones de política pública y el plan nacional de acción en derechos humanos cada institución nombró dos enlaces quienes después de haber sido capacitados facilitaron acciones en el plan operativo anual dentro de estos avances se encuentran como componente en el derecho de seguridad la realización de cursos de capacitación y sensibilización entre los servidores públicos para una cultura de paz no discriminación y de erradicación del estigma el racismo el sexismo la homofobia xenofobia y otras conductas que promueven la violencia a través de la Secretaría de Derechos Humanos Justicia Gobernación y Descentralización el Congreso Nacional ha reformado el artículo 321 del Código Penal a instancia de la Secretaría de Estado en los despachos de derechos humanos para los delitos de discriminación tipificando como discriminación la orientación sexual e identidad de género como delitos la investigación de los casos de muerte de personas de la diversidad sexual está a cargo de la unidad de investigación de muerte de alto impacto social dentro de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida que fue creada mediante resolución CIMP-025-08-2013 del 13 de agosto del 2013 tiene como función primordial dirigir todas las acciones referentes al proceso jurisdiccional propio de la acción penal pública desde el 2008 al 2014 se contabilizan 178 casos de muertes de personas de diversidad sexual a nivel nacional de los cuales 41 casos están judicializados y de estos se han dictado 13 sentencias 9 condenatorias y 4 absolutorias la mayor incidencia se da entre las personas gays con 79 casos 50 de las personas transexuales 13 de lesbianas y 38 pendientes de investigación el Estado de Honduras a través del Ministerio Público realiza las investigaciones pertinentes a fin de garantizar la justicia y sus derechos humanos en las personas de diversidad sexual en cuanto al tema en continuación con esto se ha creado la Agencia Técnica de Investigación Criminal Tras la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público con el objeto de crear la Agencia Técnica de Investigación Criminal como parte integrante del Ministerio Público para la investigación y persecución de los delitos señalados en los artículos 184 del Código Provencial Penal se emitió en fecha 16 de mayo del 2014 el reglamento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC para dar el debido sustento a la misma estableciendo su estructura organizativa funciones, objetivos fines, atribuciones así como sus definiciones operativas términos y plazos para el cumplimiento de las investigaciones capacitaciones y entrenamiento de su personal mejorando con ello la organización y actividades de la investigación criminal de los delitos como mecanismo fundamental para fortalecer la institucionalidad del Estado de Honduras en su lucha contra la criminalidad tema situación general de derechos humanos con énfasis en niñez migrante y Estado de Derecho la política pública y el plan de acción de derechos humanos en Honduras es una muestra de la voluntad política de la recién pasada administración del Estado de Honduras proceso que se le ha dado el seguimiento debido por la actual administración este proceso se llevó a cabo en 21 meses con la participación de 5.616 personas representantes de 399 instituciones de gobierno y 968 organizaciones grupos y sectores de la sociedad hondureña el mismo está proyectado para implementarse en 9 años y contiene 1.300 acciones distribuidas en 27 derechos y 4 lineamientos básicos seguridad humana sistema de justicia democracia y grupos de población en posición de vulnerabilidad avances se creó la dirección general de educación intercultural bilingüe instancia de gobierno que está ejecutando planes de educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas y afro hondureños la secretaría de derechos humanos está ejecutando el plan nacional de educación en derechos humanos en las acciones educativas consideradas en este plan se han incorporado policías preventivos militares y personal penitenciario la secretaría de derechos humanos está aplicando un manual para la prevención y resolución de conflictos que puedan producir violaciones a los derechos de los niños y niñas se promueve el uso de fogones mejorados para evitar lesiones o pérdidas humanas y los daños al medio ambiente a través de la secretaría de recursos naturales y ambiente ha ampliado la cobertura de los programas de merienda escolar vaso de leche y escuelas saludables a través de la secretaría de educación se han desarrollado programas de acción directa dirigidos a prevenir y rescatar la niñez en trabajos infantiles peligrosos pero de forma de explotación se ha aprobado una política de mitigación y adaptación al cambio climático congruente con derechos humanos está en proceso de diseño a través de la oficina del alto comisionado de derechos humanos una política penitenciaria nacional adecuada se ha instalado un consejo consultivo ciudadano independiente que dé seguimiento al plan nacional de derechos humanos y se ha instalado la comisión de transición del actual sistema penitenciario al instituto penitenciario en aplicación al sistema nacional penitenciario se ha diseñado un protocolo para el tratamiento de personas privadas de libertad con pertenencia a la diversidad sexual ley para reconocer el derecho a defender los derechos humanos y a proteger los defensores de derechos humanos periodistas comunicadores sociales y operadores de justicia está en proyecto de decreto presentado próximo a ser aprobado por el congreso nacional la antes mencionada ley misma que definirá la estructura institucional contará con los recursos necesarios para su implementación y se traducirá en acciones prácticas para la protección de los derechos humanos de los defensores de derechos humanos asimismo en el congreso nacional se encuentran 12 proyectos de decreto relacionados a materia de derechos humanos dos en debate y los demás en comisiones dictaminadoras entre ellos ley contra el acoso exolar escolar o bullying crear bono especial para discapacitados otorgar a las familias de los pescadores fallecidos en incidentes navales fronterizos en el golfo de Fonseca pensiones que garanticen sostenimiento básico de las mismas ley especial sobre el VIH SIDA ley para establecer el régimen de importación de automóviles especiales para personas con discapacidad ley de protección de los comunicadores sociales ley de obligatoriedad de lenguaje de las señas en los informativos noticieros de los medios de comunicación audiovisual creación de la dirección de niñez adolescencia y familia el estado de honduras con la emisión del decreto ejecutivo PCM guión 026 guión 2014 declara al instituto hondureño de la niñez y la familia en proceso se cierre en razón de los limitados resultados por este ente oficial tras 18 años de funcionamiento por la falta de eficiencia y eficacia en la implementación de programas y acciones en beneficio de la niñez y la erogación del 95% de su presupuesto para la cobertura de salario y sueldo de su personal asimismo crea mediante decreto PCM guión 27 guión 2014 la dirección de niñez adolescencia y familia DINAP como un ente desconcentrado con independencia técnica funcional y administrativa adscrito a la secretaría de desarrollo e inclusión social funciones armonización y aplicación del marco legal en materia de niñez y familia en honduras implementación del marco político en materia de niñez y familia generar condiciones que garanticen la protección de niños niñas adolescentes y su familia colocados en condiciones de vulnerabilidad fomentar la participación social en el contexto local regional y nacional en materia de justicia penal especial la DINAP ha iniciado acciones para la transición de los complejos pedagógicos para adolescentes infractores los cuales a finales del 2014 estarán administrados por los organismos competentes debidamente certificados por la unidad de registro y seguimiento de las asociaciones civiles Sursac y DINAP y se han realizado experiencias exitosas en la atención directa a adolescentes infractores con la República de Nicaragua y se realizó con el apoyo de UNICEF se han realizado gestiones ante el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad Social para iniciar el proceso de reforma al sistema de justicia penal especial logrando la asignación de un monto presupuestario por el orden de 47 millones de lempiras provenientes del fideicomiso de la tasa de seguridad destinados a la reconstrucción y adecuación de los tres complejos pedagógicos para adolescentes infractores con que cuenta nuestro país en materia de protección especial a la niñez vulnerabilizada la DINAP ha iniciado acciones críticas en la tercerización de servicios de los centros de protección los cuales a finales del 2014 estarán administrados por los organismos competentes debidamente certificados por la unidad de registro y seguimiento de las asociaciones civiles se cuenta con el apoyo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF con un informe de la población real de los centros de protección al 30 de junio del 2014 se han realizado coordinaciones y esfuerzos conjuntos con centros y organizaciones de sociedad civil para la protección estadía transitoria y o permanente de casos de niñas y niños y adolescentes sin cuidado parental asimismo se han iniciado gestiones para la firma de un convenio interinstitucional entre la DINAP la Asociación de Municipios de Honduras AMON y el Movimiento Mundial por la Infancia MMI para un trabajo conjunto a nivel local que permita la atención directa a niños niñas y adolescentes y sus familias que permita una efectiva reintegración comunitaria se ha delegado la representación de la DINAP en el Comité Instre Institucional para implementar la primera política y Plan Nacional de Derechos Humanos atención a la niñez migrante en el marco de la emergencia humanitaria decretada por el Presidente de la República a través del decreto Ejecutivo PSM-033-2014 de fecha 8 de julio del 2014 se estableció un mecanismo de coordinación desde DINAP para el desarrollo de acciones de repatriación protección reinserción seguimiento y acompañamiento de la niñez migrante no acompañada y unidades familiares durante este año han sido repatriados un total de 6.398 niños niñas y adolescentes de los cuales 2.591 han sido atendidos por DINAP a su retorno al país la integración y coordinación de la fuerza de tarea conjunta del niño migrante presidida por la primera dama de la nación e integrada por instituciones vinculadas a la niñez y migración se visitaron los puntos fronterizos entre México y Estados Unidos de América para constatar las situaciones de los menores que han ingresado de manera irregular y que permanecen en centros de albergues en espera de reunificación y o deportación en los casos que procedan se ha creado un centro a llamadas que opera desde el 25 de junio a través de líneas telefónicas que permitan recibir información relacionada con los niños niñas y adolescentes migrantes para garantizar su identificación reunificación y reintegración una vez que son repatriados mediante estas llamadas se ha conocido información de niños migrantes DINAF cuenta con un protocolo de repatriación así como un protocolo de recepción contentivo de las herramientas de registro de las unidades familiares y la debida acta legal de entrega con sus familiares se ha creado también una comisión interinstitucional contra la explotación sexual comercial y trata de personas en Honduras se ha fortalecido la unidad de investigación contra la explotación sexual comercial y trata de personas con asignación de recursos humanos y equipamiento se ha destinado un presupuesto de 2 millones de lempiras a fin de trabajar en la coordinación de los ejes de prevención y persecución del delito así como atención adecuada a la víctima asimismo se han asignado 60 mil dólares de los fondos de la oficina de bienes incautados con el cual se ha realizado un cronograma de actividades para el año 2014 con los recursos financieros se ha puesto en funcionamiento el equipo de respuesta inmediata se ha judicializado 38 casos de explotación sexual comercial y 11 de trata de personas en investigación se encuentran 80 casos de explotación sexual comercial y 40 sobre trata de personas reforma policial en lo concerniente a la reforma policial podemos afirmar que se han realizado cambios sustantivos en el periodo de abril del 2013 a julio del 2014 la dirección de investigación evaluación de la carrera policial continúa el proceso de depuración se ha tenido como resultado el despido de mil policías por diferentes causas entre ellas abuso de autoridad incumplimiento de deberes de los funcionarios detenciones ilegales y otros al personal de la Secretaría de Seguridad se le brinda formación y capacitación para cumplir con su misión se han realizado 13.303 patrullajes a pie 22.028 patrullajes en vehículo se han ejecutado 862 órdenes de captura 818 personas capturadas por delitos relacionados a bandas delincuenciales en estricto apego a derechos humanos se han destinado fondos significativos para reducir los niveles de violencia mediante la prevención se han firmado acuerdos interinstitucionales para realizar acciones de prevención que conlleven a lograr la paz y la tranquilidad social en materia de seguridad para lo cual se les da la participación a las comunidades mediante gestiones que realiza la policía comunitaria iniciativa del actual presidente se han firmado convenios de apoyo para disminuir los niveles de violencia en el país en ellos conade y code se ha fortalecido varios centros de alcance en el proyecto por mi barrio y recuperación de espacios públicos observaciones generales consideramos de vital importancia resaltar que el estado de honduras como es de conocimiento de la comisión adoptó la primera política pública y plan nacional de acción en derechos humanos logrando a la fecha importantes avances en su implementación que ha dado como resultados principales los siguientes firma del convenio y la constitución del comité interinstitucional de implementación de la política pública y plan nacional de derechos humanos conformados por enlaces institucionales compromiso de incorporar en los planes operativos anuales del año 2014 las acciones de la política pública y plan nacional de acción en derechos humanos apertura de espacios para capacitación de funcionarios estatales en temas de derechos humanos monitoreo constante sobre el avance en la implementación de la política pública y plan nacional de acción en derechos humanos con la participación de instituciones del estado y organizaciones de la sociedad civil reuniones de intercambio y consenso técnico con funcionarios de las secretarías de planificación y finanzas formulación de una propuesta técnica de capacitación en el marco de la planificación institucional estatal proyecto de ley para reconocer el derecho a defender los derechos humanos y a proteger los defensores de derechos humanos periodistas comunicadores sociales y operadores de justicia apoyo a la niñez especialmente aquella en condiciones de vulnerabilidad y niñez migrante con la creación de la dirección de niñez y adolescencia y familia asignación de fondos por parte del gobierno de la comisión interinstitucional contra la explotación sexual comercial y trata de personas conclusiones la política pública y el plan nacional de acción en derechos humanos de Honduras se están implementando en forma decidida por todas las instituciones como muestra de voluntad política de la actual administración el estado de Honduras apoya a los organismos estatales en pro de la niñez hondureña especialmente aquella en situación de vulnerabilidad y atención a las niñez migrante ratificar que el estado de Honduras es respetuoso de las leyes de los tratados internacionales trabaja y seguirá realizando esfuerzos para que todos los derechos y libertades individuales se ejerzan bajo la más amplia premisa de cumplimiento al respecto de un estado de derecho esperamos que con el presente informe podamos hayamos recogido la información que solicitan los peticionarios en el caso de alguna omisión por cualquier motivo estamos en la disposición de aportarla tanto a la comisión como a los peticionarios en cualquier momento y dispuestos a responder cualquier tipo de preguntas en este momento se ha incorporado a la delegación el señor embajador de Honduras en el estado de México el señor Mariano Castillo gracias procurador Alvarengo y bienvenido señor embajador quería cederle la palabra a mis colegas para que puedan hacer sus comentarios empezando primero con el comisionado la comisionada Rosa María Ortiz y posteriormente el comisionado Felipe González posteriormente pasaremos con el comisionado José de Orozco y posteriormente Pablo el comisionado Pablo Banuquio Banuquio muchas gracias presidenta muchas gracias al ilustre estado de Honduras muchas gracias a la diversidad en la representación de la sociedad civil toda la información proporcionada es muy valiosa para nosotros para identificar donde la comisión puede ser útil para el mejoramiento de los derechos humanos en Honduras como relatora de la niñez voy a hacer una pregunta muy corta agradezco al estado información realmente valiosa que no tenía en relación a la nueva institucionalidad de niñez pero específicamente quisiera preguntar el apoyo que van a recibir de parte de los Estados Unidos para atender este problema de la niñez migrante se dirigirá principalmente a la militarización o a priorizar actividades vinculadas con la seguridad o también se dirigirá a la prevención de los problemas que impulsan la migración de niños ese aspecto me gustaría le agradezco si nos puede contestar Bueno, muy buenos días agradezco también las presentaciones de las y los peticionarios y de la delegación del estado yo quisiera hacer un comentario como relator de migrante de la comisión y también por mi experiencia durante varios años como relator de país de Honduras incluso en la época del golpe de estado y años posteriores en este sentido creo que es importante reflexionar acerca de las de las causas o detonantes de los altísimos niveles de migración de niños y niñas no acompañados de Honduras como ha dejado constancia la comisión en los informes que ha preparado sobre Honduras en los últimos años preocupa resulta muy preocupante los altísimos niveles de violencia y el hecho de que Honduras tenga la tasa de muertes violentas per cápita más alta del mundo así como los niveles de pobreza y extrema pobreza entonces en ese sentido acometer esas causas parece crucial para poder avanzar hacia la solución del problema que de otro modo solo va a tener soluciones parciales temporales en la medida en que haya factores tan fuertes que induzcan a la población y sobre todo a la niñez a dejar el país y quisiera comentar también como lo hice ayer a propósito de la situación de otro país y de los migrantes que estamos preparando junto con la comisionada Ortiz las relatorias de niñez y de migrante una visita la frontera sur de Estados Unidos precisamente en relación con este tema de niñez migrante y la crisis humanitaria que se ha producido que esperamos realizar en el mes de septiembre la verdad es que también es muy importante poder tener este tipo de audiencia de manera de tener la otra cara también de la situación desde el origen de la migración de esos niños y niñas gracias gracias presidenta a mí uno el agradecimiento a las organizaciones peticionarias y a la delegación del estado por su presentación me concretaría a una pregunta dirigida a la delegación del ilustre estado de Honduras y es acerca de las medidas que ha tomado para garantizar que el proyecto de ley de protección para las defensoras y los defensores de derechos humanos periodistas comunicadores sociales y operadores de justicia se ajuste a los estándares interamericanos tal como lo hizo ver la comisión interamericana con motivo del 150 periodo ordinario de sesiones y que esos estándares pues constan en diversos informes de la propia comisión interamericana y también manifestar la disposición de la relatoría para de defensoras y defensores de derechos humanos para en su caso aportar insumos y colaborar en los trabajos del estado de Honduras para que se cumpla el objetivo de protección que persigue acerca de de algo que la representación de estado ha valorizado con fuerza que es el plan nacional de acción en derechos humanos en 2013 yo fui invitado por la cancillería por dos veces y lamentablemente no pudo participar el primer evento era un acto en que todos los candidatos presidenciales firmarían un compromiso en defensa de los derechos humanos y el segundo en diciembre pienso que era la presentación del plan del plan nacional como fue la elaboración del plan si la sociedad civil fue llamada a participar y por último la mención de una de las representantes de la sociedad civil con el uso de la palabra golpe de estado y que también el comisionado Felipe ha reiterado yo pregunto cómo es este tema hoy en Honduras si las elecciones presidenciales han logrado dejar como cuestión solucionada si la prensa de Honduras trabaja como golpe de estado cuál es la conciencia social de este episodio gracias gracias muchas gracias comisionados tengo algunas preguntas como contrarrelator así como como relator para los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI noté cuántas de las presentaciones se refirieron a la impunidad y a la impunidad en relación a toda una variedad de violaciones y quería preguntarle por parte del estado a qué grado las reformas a la justicia penal porque se refirió a las cárceles pero a lo mejor las reformas van más allá de eso así como el plan nacional de derechos humanos y la política de derechos humanos tienen una estrategia especial para manejar la impunidad particularmente en términos de la impunidad relativa a las personas de la comunidad LGBTI usted mencionó que hubo un año en donde 138 personas fueron personas del LGBTI fueron matados pero solamente hubo nueve convicciones eso mostraría que hay todo un reto en hacer que aquellos responsables paguen sus penas quisiera saber cómo se maneja eso y también en términos de las muertes relacionadas con género las muertes de mujeres hay algo en la legislación para manejar los feminicidios y cuáles otras son las medidas que está tomando el gobierno al número tan alto de mujeres y número cada vez mayor de mujeres que han sido asesinadas también noté las observaciones de la sociedad civil relativas a la píldora de emergencia para anticonceptivos y cómo ha cambiado después del golpe de estado y yo quería saber si había un plan o alguna ley que haya sido considerada para que las mujeres tuvieran la posibilidad de tener acceso a la pastilla anticonceptiva de emergencia que es disponible con facilidad y científicamente se ha mostrado que no es impedimento en el sentido de que no trata de destruir un huevo fertilizado y que no interfiere con el proceso y también hay que recordar la importancia de los derechos reproductivos de las mujeres y que ellas deben tener el derecho de tener acceso a este tipo de anticonceptivo como parte de sus propias libertades y que puedan tomar sus propias decisiones noto que siguen los retos en Bajo Aguán y que los relatores están tomándole mucha atención a ello al parecer uno de los retos es de que las familias no estaban cooperando en Bajo Aguán con las investigaciones también escuchamos hablar acerca de la impunidad quería saber si también la inseguridad general es uno de los factores que los ha afectado quizá sea difícil saber la situación porque a lo mejor ustedes también están en riesgo pero también quizá la sociedad civil me podría decir cuáles son los obstáculos a su investigación de los crímenes que fueron cometidos Quisiera darle la oportunidad a la sociedad civil a que responda como ya sabrán nos queda muy poco tiempo les dejo un poco más de un minuto para que hagan sus comentarios y quizá proporcionarnos información adicional posteriormente y lo mismo le diría a los representantes del Estado les cedo la palabra Gracias En realidad uno debería pensar que en todo el enunciado de acciones que ha hecho el ilustre representante del Estado de Honduras debería reflejarse en hechos concretos en estadísticas concretas que es lo que carecemos en resultados el resultado no es la firma de un convenio el resultado es que efectivamente menos niños migren el resultado no es más policía el resultado es que haya menos estadísticas de muertes violentas entonces sería bueno ahora que la comisión va a estar en Honduras que el Estado pueda avanzar más allá de informar en las acciones de firmas de convenios o comisiones avanzar en señalar cuáles han sido el impacto positivo en la disminución de la muerte de niños de migrantes de mujeres eso por una parte en relación con la ley de protección a defensores la verdad para ser justas el Estado ha mostrado ahorita alguna apertura para recibir observaciones de grupos de la sociedad civil nuestro llamado en ese punto sería que esas observaciones sean consideradas porque ya en el mes de octubre habíamos tenido una audiencia sobre este tema en el cual la entonces procuradora se había comprometido a tomar en cuenta algunas consideraciones y eso no ocurrió el proyecto de ley que se aprobó ya en primero y segundo debate no tiene todavía las reformas y esperaríamos que en el tercer debate el Estado cumpla con el compromiso que ha asumido internamente y por otra parte en relación con el golpe de Estado lamentablemente no es un tema superado en Honduras es un tema muy polémico y de mucha polarización todavía encontrarán ustedes a funcionarios públicos que se refieran al golpe como una crisis política y no lo acepten como tal pero lo más grave es que todavía existen en las instituciones del Estado estructuras que favorecieron el golpe de Estado la Corte Suprema de Justicia está íntegra y tuvo un rol determinante y además de lo que el señor procurador ha dicho hay una preocupación sobre la militarización ley de policía de orden público militares dirigiendo los centros penales militares realizando programas de atención a la niñez militares tomando posesión de hospitales militares en la frontera como que hay una tendencia a resolver los temas con la militarización y ese es un tema que se podrá profundizar aún más en la visita que ustedes realicen al país mi único comentario es que evidentemente de parte del Estado de Honduras no hubo referencia respecto a la anticoncepción de emergencia que usted ha solicitado también señora comisionada y creo que en ese sentido lo que necesitamos es que ese derecho conculcado y el silencio del Estado en este tema dice mucho de su complicidad respecto a que en este caso los derechos de las mujeres los derechos sexuales y reproductivos no son progresivos en Honduras con relación con relación a que consideran como un avance el concentrar todas las investigaciones en la Fiscalía de Delitos contra la Vida pues para nosotras es un desmantelamiento con relación a los mecanismos de la mujer porque nos está metiendo en una bolsa común en donde están todos los homicidios entonces por eso nuestra petición de cinco fiscales que tenía la unidad cuando estaba en la Fiscalía Especial de la Mujer pasó a tres fiscales y tenemos información que es utilizada esa unidad para hacer otras investigaciones que no son femicidios con relación al Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y el Pacto Firmado que preguntó el comisionado le diré que ese pacto ese plan de acción no está cumpliéndose y que una de las acciones principales de ese plan de acción es la ratificación del protocolo facultativo de la CEDAU que a la fecha no ha sido cumplido Podemos escuchar un representante de cada uno de los grupos que hicieron sus presentaciones por favor Sí, hablar digamos en la parte de niñez nosotros nos sumamos a todo lo que se ha hablado en la parte de militarización por aquí hacían una reflexión muy grande sobre lo del recurso económico que cómo estamos atendiendo las causas de desplazamiento forzado que hay en Honduras y realmente lo estamos viendo desde una perspectiva muy de atención o persecución al delito no lo estamos viendo en la ciudadanía como que se están haciendo acciones preventivas y las pocas acciones preventivas ya lo mencionaron mis compañeras los derechos fundamentales en Honduras se están privatizando la población las instancias estatales están privatizadas el derecho a la salud educación el acceso a un trabajo digno todo está siendo prácticamente vendido el país esta parte también es que miramos que en materia de derechos humanos hay una debilitación en la institucionalidad antes teníamos una Secretaría de Justicia de Derechos Humanos ahora no tenemos hablan del plan de acción nacional en derechos humanos y realmente el plan no se está implementando como debería de ser y en el caso de la niñez migrante sí nos preocupa bastante porque lo estamos viendo sólo por una asistencia humanitaria del momento pero no se está estableciendo a largo plazo respuestas efectivas donde el Estado garantice que los niños y niñas no puedan tomar como opción el desplazamiento pero más allá es que estas niñas y niños que están siendo desplazados no se están tomando en consideración enfoques diferenciados en la atención durante esa ruta migratoria Yo sólo agregaría un punto que es muy importante que el Estado de Honduras tiene que trabajar en esos factores de riesgo sobre todo en ese derecho a la identidad creer algo que el plan nacional ya hay algún avance ya hay una ruta pero lamentablemente el gobierno actual no le está dando un seguimiento en cuanto al ministerio público sabemos de que tiene una debilidad porque al presentarse los casos no le dan el debido seguimiento para que esos casos tengan una justificación efectiva y en cuanto a los medios de comunicación si bien es cierto hay libertad de expresión pero esos medios al presentar una noticia en relación a la comunidad lo vuelven desde otro enfoque más allá como de libertinaje y de burla en referencia a la falta de participación o de voluntad de parte de las familias campesinas yo creo que en ese caso como observatorio quisiéramos desmentir en parte de lo que dice el gobierno porque el observatorio permanente de derechos humanos ha contactado con familias de las víctimas y se han cansado a la falta de respuesta que han tenido de parte del Estado una de las principales causas es la tolerancia del Estado de Honduras a las agresiones de la vida a la vida e integridad personal que enfrenta la población campesina las estadísticas develan que el 71.4% de las muertes en el Aguán pertenecen a campesinos el observatorio pudo monitorear de las 90 víctimas campesinas 14 casos de muertes violentas y dispariciones campesinas ocurridas desde el 2009 al 2011 y examinar en las oficinas del Ministerio Público con la nueva unidad de investigación que 9 de los casos está inactivo desde el 2012 4 de los casos de 14 casos que se monitorearon 4 de los casos expedientes no localizados o sin expediente y un campesino un sobrehicimiento provisional decretado por el juzgado de letras de lo penal donde las víctimas fueron campesinas y se decretó un sobrehicimiento provisional en lo que se cita lo que es la masacre del tumbador que es de conocimiento de esta comisión y es un caso emblemático para los campesinos y campesinas el cual el observatorio permanente del estado reta al estado de Honduras a dar respuesta así como la muerte del campesino Gregorio Chávez que desapareció en su huerto y el cuerpo fue encontrado en fincas de poder de guardias de seguridad muchas gracias por darme la oportunidad nuevamente obviamente hay situaciones que tenemos que ser tolerantes de ambos lados los amigos de la ciudad civil como el estado mismo en cuanto a cómo mejorar la situación de promoción protección de los derechos humanos en nuestro país porque cuando miramos algunos aspectos políticos de repente no vamos a ponernos de acuerdo nunca entonces esas situaciones tenemos que irlas mejorando para el bienestar de la población general de nuestro país en cuanto a la pregunta que realizó la relatora Rosa María Ortiz en cuanto que si el apoyo que se va a recibir de recursos provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica se van a destinar para aspectos militares o sobre para aspectos pues de reinserción social o programas sociales relativos a la niñez migrante no acompañada sería complicado de mi parte dar una respuesta a priori sobre recursos que no sabemos si lo van a dar o no lo van a dar o si en el convenio bilateral cuáles van a ser los tópicos o los aspectos que se van a considerar para los programas de apoyo que se van a realizar obviamente nuestro país el estado de Honduras a través de su presidente y de su primera dama han sido enfáticos al recalcar que muchos de los niños y niñas y adolescentes migrantes se debe a los problemas estructurales que tenemos de violencia y de la reunificación familiar que muchos de ellos aspiran a tener con sus padres que viajaron hace algunos años a Estados Unidos de Norteamérica obviamente si la postura de nuestras autoridades es de que tienen identificados esos problemas lo lógico es que los recursos que logren obtener por cooperación bilateral o internacional vaya dedicada a erradicar pues este o a combatir en el caso de la violencia y la inseguridad y a la atención directa a las familias que se ven envueltas en este programa sí en ese sentido con recursos propios del Estado debo de informar y los amigos de la sociedad civil deben de compartir el programa Vida Mejor que es un programa presidencial para atención a familias vulnerables en nuestro país que les asiste en temas de pisos de cemento en cuanto a atarles de un techo en cuanto a construir algún tipo de vivienda digna para algún tipo de persona este tipo de programas está siendo trasladado a las familias que están teniendo este problema de niñas migrantes los recursos estarían sujetos a las condiciones de los convenios de apoyo entre ambos países y sería aventurar de mi parte decirle que van a ser todos destinados a la prevención y atención de la familia y no una parte al tema de seguridad que obviamente pues tiene que ir inmerso en el tema a los comentarios pues don Felipe González reconocemos los graves problemas que tenemos en cuanto a altos índices de violencia que según los estudios y las afirmaciones que hace el presidente en todas sus participaciones nacionales y internacionales es por la situación del narcotráfico en nuestro país que es utilizada muchas veces como tránsito de la droga que que se transporta para los países del norte y eso nos deja a nosotros graves situaciones de inseguridad y violencia que con los recursos propios de nuestro país que pudieran ser destinados obviamente al bienestar social y atención a todos los otros temas está destinando a temas de seguridad y por eso es que siempre se habla de la responsabilidad compartida en estos temas porque nuestro país una buena parte de sus recursos lo está destinando para el combate al narcotráfico para mejorar la situación de violencia en nuestro país y nos vemos limitados en otros sentidos pues a destinar más recursos para salud educación y atención directa a familias en extrema pobreza que muy bien lo han mencionado los amigos de la sociedad civil e instituciones solicitantes en este momento en cuanto al tema de la ley de los defensoras y defensoras de derechos humanos yo sé que todos somos conscientes la apertura que ha tenido este gobierno a través de la subsecretaria de derechos humanos la alianza Carla Cueva y la presentación en el Congreso Nacional de un proyecto de ley que sea socializado con todas las partes interesadas en aportar para que el final del producto legislativo pueda satisfacer la necesidad de los defensores de derechos humanos y la protección de los mismos estamos abiertos y receptivos y trasladar esas observaciones a la comisión de dictamen pero tenemos que tener en cuenta que en el Congreso Nacional en este momento hay una composición política de diversos sectores que obviamente cada uno va a hacer sus aportes y que lo ideal sería de que tomáramos todos los aportes de un subsector el de ustedes pero también están los aspectos políticos que hay que considerar y que estemos vigilantes de la aprobación de esta ley y que hagamos los aportes respectivos y acompañar a las comisiones de dictamen en el momento de que se discuta en el tercer y último debate para que sea satisfactoria a los estándares internacionales que nos han informado a parte de la comisión creo que se nos agotó el tiempo y si hay alguna información pendiente que podamos aportar tanto a la comisión como a las instituciones peticionarias con gusto lo vamos a hacer en el momento que ustedes lo consideren oportuno definitivamente le daremos la bienvenida a toda la información adicional que nos pueda proporcionar con respecto a los niños migrantes quisiera agradecerles a todos los representantes de la sociedad civil nos encantaría tener más tiempo para escucharlos pero le damos la bienvenida la posibilidad de que compartan con nosotros información adicional por escrito esta fue una audiencia muy importante para nosotros muchas gracias en levantar la sesión